No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado, para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber, manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que adentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado, para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber, manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Gracias.